A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de selle a ti Que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el karma No quiero que pienses que Me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón Y no doy contigo Vino tinto y llega